Que le dan cobertura en vivo y en directo desde las instalaciones del campus del Polideportivo de Morales y Zaval, Guatemala, Centroamérica a esta solemnidad de la beatificación de Fray Tulio Maruso y el laico Luis Obdulio Arroyo Navarro a cada uno de nuestros peregrinos Dios les bendiga a través de la intercesión de nuestra siempre madre la Virgen María Así que damos inicio con el canto de entrada y de igual manera con el mismo entusiasmo y agradecimiento a Dios levantemos nuestras palmas dándoles la bienvenida a los que traen en su boca a través de la inspiración divina la palabra de nuestro Señor Jesucristo Bueno pues ahora sí, ahora sí tenemos... sus alabas a necesidad solo mi salto a pupae es una buena ¿qué política? ¡Primero vamos a agentar a los apólicos! ¡Primero vamos a agentar a los apólicos! ¡Allá suben las tribus, las tribus del Señor! ¡De alegría al pueblo mexicano, vamos a la casa del Señor! ¡Allá suben las tribus y los apólicos! ¡Suscríbete al pueblo mexicano, vamos a agentar a los apólicos! ¡Primero vamos a agarrar a los apólicos! ¡A ver, a 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 ver... ¡Los labios! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están y salto a nuestros pies, los umbrales de Jerusalén. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están y salto a nuestros pies, los umbrales de Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, jamás volví. La casa del Señor nuestro Dios, puede serlo todo bien. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están y salto a nuestros pies, los umbrales de Jerusalén. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están y salto a nuestros pies, los umbrales de Jerusalén. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están y salto a nuestros pies, los umbrales de Jerusalén. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están y salto a nuestros pies, los umbrales de Jerusalén. La alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están y salto a nuestros pies, los umbrales de Jerusalén. ¡Todo bien! 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 Gracias.